Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vivir Mejor. El día de hoy estamos grabando desde los jardines de la Facultad de Medicina y vamos a estar conversando sobre la temática de la microbiología. Algunos de ustedes se han preguntado en algún momento qué ocurre cuando vamos al laboratorio clínico y nos hacen un examen de sangre o un examen de orina o exámenes de heces. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Por qué son importantes? Realmente la microbiología es importante en nuestra vida cotidiana porque se nos ayuda a prevenir enfermedades, es importante que conozcamos sobre eso y sobre este tema estaremos conversando en este programa con el interés de mejorar nuestra salud tanto individual como colectiva. En nuestro trabajo es importante y quizás es interesante saber qué ocurre con la microbiología en nuestro país. Pero antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy vamos a ver la sección que hemos preparado para ustedes sobre esta temática. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de la microbiología y la salud. Pero ¿cómo surgió esta ciencia? Aquí algunos detalles de su historia. La microbiología como ciencia se empezó a gestar desde 1546 cuando Girolamo Fracastoro, un científico italiano, propuso que los organismos invisibles eran los causantes de las enfermedades. A lo largo de los años se dieron muchas investigaciones y descubrimientos que han llevado a esta disciplina donde está hoy. Estudiosos de la microbiología han dividido su historia en varios periodos. El primero es el especulativo, que va desde la antigüedad hasta la aparición de los primeros microscopistas. Uno de ellos, Anthony Van Leeuwenhoek, diseñó y construyó microscopios simples e hizo las primeras descripciones exactas de la mayoría de los microorganismos conocidos hasta ahora. A esos microorganismos les llamó animáculos. El segundo periodo es el de observaciones. En él figuraron hombres como Francesco Reddy, Lázaro Spallanzani, John Tyndall y Louis Pasteur, quienes impulsaron vigorosamente a la microbiología y se enfrentaron a la idea de la generación espontánea a través de sus investigaciones y experimentos. En el tercer periodo, al que llaman de cultivo de microorganismos, Graham, en 1833, desarrolló el método para teñir las bacterias para diferenciarlas según la composición y estructura de la pared celular. Y Louis Pasteur y Robert Koch establecieron técnicas para aislar y reproducir a los microorganismos. En esta época, Pasteur también desarrolló las vacunas contra el ántrax, el cólera de las aves y contra la rabia. Otra etapa que va desde principios del siglo XX hasta nuestros días es a partir de la cual se empezó a estudiar el comportamiento, la bioquímica, la genética y otros aspectos de los microorganismos, lo que significó un gran crecimiento de la microbiología y que surgieran disciplinas especializadas. Por ejemplo, es en este tiempo que surge la biotecnología. Según la historia del Colegio de Microbiólogos, desde inicios del siglo XIX ya se practicaba esta ciencia en Costa Rica. El quehacer microbiológico estaba en manos de algunos pocos profesionales en medicina y farmacia. En 1913, el doctor Clodomiro Picado Twight, como director del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios, reorganizó en especialidades ese laboratorio y eso ayudó a perfilar el rumbo del profesional costarricense en microbiología y química clínica. Entre 1946 y 1947 se creó la sección de bacteriología de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Costa Rica y en 1956 se creó la Facultad de Microbiología. Después de este breve repaso por la historia de la microbiología en el mundo y en nuestro país, le invitamos a continuar con Vivir Mejor. Hoy vamos a conversar acerca de microbiología y salud. Y para eso tenemos a nuestra invitada, la doctora Evelyn Rodríguez. Ella es microbióloga, especialista en bacteriología y profesora de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Tal vez, gracias por estar aquí, doctora, de Vivir Mejor. Partamos de una pregunta básica. ¿Qué es la microbiología? Bueno, la microbiología es el estudio de los seres vivos muy pequeños, en términos generales y muy sencillos. Normalmente son esos seres que no vemos a simple vista y que necesitamos de un microscopio para poder apreciarlos. Aunque esto no es estrictamente cierto, porque algunos, como los hongos, pues sí los podemos ver y son parte de los microorganismos. Pero, como les decía, en términos generales nos referimos a la microbiología como el estudio de los seres muy pequeños. Va a incluir también el estudio de lo que serían fluidos biológicos y todos los análisis que podamos hacer en esos fluidos. ¿Cuáles son los microorganismos? O sea, tal vez para dejar claro en las casas, también incluye las pulgas, las moscas, los piojos. ¿Están en ese mismo grupo? Bueno, los virus, bacterias y todo, como se dijo. La microbiología como tal, aquí en Costa Rica, la carrera de microbiología, abarca varias áreas. Lo que es propiamente microorganismos, se considera lo que son las bacterias, los hongos y los virus. Y luego está también lo que son los parásitos. Dentro de los parásitos están las pulgas y estos otros que usted me dice que pertenecen al grupo de los artrópodos. Y hay otro grupo que son los elmintos, que son las lombrices y estas cosas que la gente conoce como gusanos. Y los protozoarios, que son muy pequeños y que estos no los vemos a simple vista tampoco. Quizás para, doctora, para aclararle al público, entonces, ¿cuáles son esas áreas? ¿Podríamos dividir las áreas de la microbiología, por ejemplo? Un poco como para saber si existe. La microbiología es una de las ramas que tiene muchísimos, muchísimos campos. ¿Verdad? Cuando hablamos de la microbiología, uno podría pensar en lo que sería la microbiología médica, que es lo que hoy nos trae aquí, ¿verdad? Sí, que es la microbiología en relación con la salud. Tenemos también la microbiología médica veterinaria, por ejemplo, ¿verdad? Que es todo lo que tiene que ver con la salud de los animales. Tenemos la microbiología de suelos, la microbiología industrial, la microbiología forense, la microbiología de ingeniería genética. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es que la microbiología de aguas y alimentos. Es muy amplia. Así es que las áreas de la microbiología son muchísimas. Es una de las ciencias realmente que tiene injerencia en muy diversos campos. Y en nuestro país existe esa especialidad porque, como estamos viendo, todas las que ha, de alguna manera, ha comentado, tienen que ver con la salud y es parte de vivir mejor. Porque inclusive la microbiología veterinaria, ¿verdad? Es importante. Sí, claro. En nuestro país, prácticamente, en todas las áreas que le mencioné y probablemente algunas que omití, va a haber gente haciendo microbiólogos, haciendo su labor. ¿Verdad? En la propia universidad de Costa Rica, digamos, tenemos sistemas de posgrado para maestrías o especialidades en estas diferentes áreas. ¿Los aportes de la microbiología a través de la historia, tanto internacionales como nacionales, que nos pueda mencionar los que usted considere tal vez más relevantes? Bueno, la microbiología en nuestro país se ha caracterizado siempre por un gran apoyo a lo que es la investigación. Desde ese punto de vista, entonces, una buena parte de la investigación que se hace en el país, especialmente en la Universidad de Costa Rica, es llevado a cabo por microbiólogos. De ahí que, en muchas ocasiones, los premios nacionales de ciencia recaen en microbiólogos. Y los aportes, pues, son muy diversos, ¿verdad? Hay aportes en el campo de la inmunología, que es aquello que tiene que ver con los anticuerpos, o aportes en el campo de la bacteriología, o este último aporte al que hago referencia, que se refiere a procesos donde los microorganismos hacen lo que se llama bioremediación, que es cómo pueden eliminar ciertos tóxicos o sustancias que se encuentran en el ambiente. Así es que, como le digo, los aportes realmente son muchísimos. Creo que los científicos que nos han precedido han hecho toda una trayectoria donde el aporte de la microbiología al país y a nivel internacional, pues, es relevante. Claro, doctora, entonces es importante que las personas sepamos que la microbiología se relaciona con el área de la salud, digamos, con todas las áreas, tanto desde el nivel de prevención, promoción, curación, inclusive a veces hasta la rehabilitación, podríamos decir, doctora. Sí, la microbiología tiene relación con la salud y con muchas otras áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si pensamos en lo que es medicina, bueno, la microbiología tiene una relación estrecha, quizás es el área de la salud con la que más relación tiene, porque cuando hay procesos infecciosos, la microbiología puede estudiar determinadas muestras para llegar a determinar si un agente está presente o no, y contribuir con ello a un diagnóstico. Cuando se trata de análisis de fluidos biológicos, podemos analizar esos fluidos y ver si están ciertos parámetros, están dentro de lo que se considera normal, por ejemplo. Bueno, en este momento vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando de este tema tan importante. Continuamos en nuestro canal universitario. Gracias por seguir con nuestro programa Vivir Mejor. Estamos hablando acerca de cómo se relaciona la microbiología con la salud, doctora. Y, bueno, es importante saber, doctora, ¿dónde es que logramos ubicar a los microbiólogos en el sistema de salud? Ya sea en los hospitales, a nivel de atención primaria, ¿dónde los ubicamos? Bueno, principalmente los microbiólogos van a estar, como usted lo dice, en clínicas y hospitales, ¿verdad? Obviamente también tienen un desenvolvimiento en todo lo que es atención primaria. También tenemos microbiólogos en prevención, en lo que es ministerio de salud, institutos de investigación como INCIENSA, en las universidades, ¿verdad? Centros de investigación, institutos también. En microbiología tiene relación estrecha con varios institutos y centros de investigación. Por ejemplo, el INISA, el Instituto Clodomiro Picado. Claro. El SICA, que es el centro de investigación en contaminación ambiental. Ya desde un punto de vista, digamos, más hacia la investigación, con el centro de investigación en enfermedades tropicales directamente ligado a la Facultad de Microbiología y otros centros, ¿verdad?, con los que también se tiene relación y van a ser lugar de desenvolvimiento de los microbiólogos. Si extendemos eso un poquito, pues también tenemos microbiólogos laborando en lo que es la parte veterinaria, como le decía al principio, o acueductos y alcantarillados, ¿verdad?, que hay microbiólogos vigilando por el agua, hay microbiólogos en gran cantidad de industrias relacionadas con alimentos. Y es que es importante, doctora, porque quizás las personas estamos acostumbradas a que nos hagan una muestra de sangre o que el doctor indique el examen, pero no conocemos al microbiólogo, ¿verdad? Es curioso, porque el microbiólogo está detrás, haciendo investigación, haciendo los análisis y generalmente la población no lo conoce. Yo pienso que, no sé qué opina usted acerca de esa situación, ¿verdad? Sí, eso es algo que se da porque normalmente el microbiólogo toma la muestra y se retira a sus laboratorios, ¿verdad? O se le hace llegar la muestra, dependiendo del análisis que sea. Sin embargo, en el área hospitalaria sí hay una proyección más del microbiólogo con el personal médico, quizás no directamente con el paciente en todos los casos, pero sí con el personal médico para tratar de ver cuál es el tipo de muestra idóneo, qué condiciones tienen que tenerse para tomar esa muestra, cómo debe ser el transporte de esa muestra. Entonces, pues sí puede haber un poquito más de proyección, pero lo que ustedes dicen es correcto en el sentido de que la mayoría de las veces el microbiólogo va a estar en su laboratorio tratando de responder una o varias preguntas respecto a una determinada muestra. Sí, es importante, o sea, en cuanto a esto que mencionan, porque entonces podría decirse que el microbiólogo pues averigua sobre la gente que causa la enfermedad, pero no así, por así decirlo, diagnostica la enfermedad, que mucha gente tendría que tener eso claro, el papel del microbiólogo. Ok, hay dos tipos de diagnóstico. Uno es el diagnóstico clínico, ese es el que lleva a cabo el médico. Nuestro diagnóstico es un diagnóstico de laboratorio. El microbiólogo dice si un determinado agente en el que el clínico está pensando podría ser la razón de un cuadro, está presente o no en una determinada muestra. El microbiólogo es el que dice si los niveles de colesterol, por ejemplo, están por encima de lo normal o no. Entonces, sí hacemos un diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio muchas veces es definitivo o a veces es complementario con el diagnóstico clínico, así como algunas veces el diagnóstico clínico por sí solo es definitivo. Y es que es muy importante ese diagnóstico, Pablo, porque a partir de ese diagnóstico es que el médico va a recetar el antibiótico o el tratamiento del colesterol, ¿verdad? Tiene que subirlo o hay que bajarlo, eso es realmente importante. La pregunta típica tal vez que se hace todo el mundo en las casas es antes de ir a hacerse un examen, por ejemplo, de sangre. ¿Cuántas horas tienen que pasar para que yo pueda no comer? Porque no, el examen me salió mal porque me comí en la noche un pollo o eso y no, entonces no estoy mal, en realidad fue eso. Sí, lo que la gente está acostumbrada a referirse cuando se dice un examen de sangre es un perfil básico, normal, de lípidos sobre todo. Para hacer un perfil de lípidos que nos referíamos a colesterol, triglicéridos, básicamente, para eso necesitamos un ayuno de 14 horas. Sin embargo, para una gran cantidad de exámenes de laboratorio no se necesita ayuno, ¿verdad? Bueno, si es glicemia, si va a necesitar ayuno, pero hay una serie de pruebas en las que el paciente no tiene que tener un ayuno estricto. Lo que pasa es que en microbiología, con una muestra de sangre, yo puedo hacer desde un examen sencillo, básico, rutinario, hasta exámenes muy sofisticados, como pudieran ser, por ejemplo, el estudio de los genes que componen una determinada proteína dentro de una célula. Tal vez una pregunta muy importante también, porque existe un examen muy específico, por ejemplo, el diagnóstico para el virus del VIH, del SIDA, digamos, lo que provoca la enfermedad del SIDA. ¿Es cierto o no? O se comenta que son varias pruebas, que no es una prueba y ya me salió negativo y no tengo el virus, sino que hay que, me imagino... Es una pregunta muy importante, Pablo, pero creo que vamos a tener que dejarlo para la próxima sección. Vamos a ir a una pausa, continuamos con nuestro programa, Vivir Mejor. Estamos de regreso con su programa, Vivir Mejor, y bueno, nos acompaña la doctora Evelyn Rodríguez, conversando acerca del tema de microbiología y salud. Habíamos preguntado acerca de estos exámenes que se hacen a veces, yo sé que es muy complicada la pregunta y además, pero en un caso específico, alguien que solicite un examen del VIH, que no es solo una vez, según me dicen, ¿verdad? Básicamente. Sí, dependiendo de la población y el riesgo a la que esté sometida esa población, pues la periodicidad de los exámenes puede ser mayor o menor, ¿verdad? En el caso del VIH que usted puntualiza, es un caso particular porque normalmente lo que se hace es un examen preliminar para tratar de detectar aquellos posibles casos que podrían ser positivos. Y si este análisis preliminar da positivo, hay que hacer un análisis específico para demostrar que se trata del VIH y no de algunos otros virus o agentes que podrían dar un resultado falso positivo. Claro. Tal vez, doctora, qué importante el hecho de que siempre hay microorganismos, o sea, los microorganismos están por todo lado. Por ejemplo, en el tema de, bueno, a mí qué me pasa con esto, de la odontología, en la boca siempre hay microorganismos y todo el mundo le echa la culpa a uno en específico, pero la gente no se da cuenta que él siempre va a estar ahí. Nosotros causamos a veces como que se pronuncien más. Claro. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es absolutamente cierto. Imagínense que si nosotros cogiéramos todas las células de nuestro cuerpo, todas, 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 pudiéramos desintegrarlas y contarlas, y por otro lado cogemos los microorganismos que conviven con nosotros y los contamos. Los microorganismos superan en millones de veces la cantidad de células de nuestro cuerpo. Entonces al final tenemos más microorganismos que células. La gente tiene que aprender que los microorganismos son parte nuestra y que es cuando ocurre un desequilibrio en lo que es o nuestro sistema de defensa o nuestro ambiente, donde unos pocos microorganismos logran desarrollar enfermedad. Pero si nosotros pensamos en la naturaleza como un todo, la gran mayoría de los microorganismos que existen en la naturaleza van a llevar a cabo funciones vitales para el mantenimiento de la vida. Y solo una pequeña fracción son los responsables de causar enfermedad. Hay algo que se ha venido trabajando mucho a nivel del sistema de salud en Costa Rica, que es el lavado de manos y es una política internacional. Creo que es importante, doctora, explicarle a la gente que a veces no tiene claro cómo con solo lavarse las manos podemos prevenir una diarrea o otras enfermedades que podrían ocasionar un problema mayor. Sí, esto es también absolutamente cierto. Está demostrado a través de múltiples investigaciones como con el lavado de manos es posible disminuir la incidencia de gran cantidad de enfermedades que se van a transmitir, sobre todo por contaminación en las manos que finalmente llega a la boca. ¿Por qué es importante lavarse las manos? Porque como les decía hace un momento, los microorganismos van a estar en todo lado. Y no son problemas los microorganismos normales, los que llamamos comensales o saprófitos, sino que podrían ser un problema los microorganismos de alguien enfermo que llegó a un determinado ambiente, porque esa persona logró expelerlos de su cuerpo. Por ejemplo, en un estornudo, en las lágrimas, en saliva, en las heces, también se van a liberar estos microorganismos que fácilmente pueden llegar al ambiente si no se tienen las medidas correctas y entonces a través de tocar diversos objetos vamos acumulando una serie de bacterias que hay que lograr eliminar con un lavado de manos. No son mis propias bacterias las que me hacen daño, sino que son las bacterias que vamos recogiendo del ambiente que pudieran ser algunas de ellas potencialmente patógenos. Tal vez, en palabras sencillas, probióticos, los famosos probióticos. Ok, los probióticos son bacterias que tienen una serie de beneficios. Muchos de ellos ya los tenemos en nuestro intestino y lo que hacemos con estos alimentos enriquecidos con probióticos es favorecer la biota indígena, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestro intestino la cantidad de 10 a la 10, 10 a la 11 bacterias por gramo de heces. Es una cantidad realmente asombrosa. Si nosotros tomamos medicamentos como antibióticos, si tenemos una serie de químicos, nos vamos a alterar esa cantidad de bacterias que viven con nosotros y podríamos tener entonces efectos nocivos. ¿Por qué? Porque normalmente la mucosa del intestino va a estar tapizada por las bacterias normales, las que viven con nosotros. Pero si un antibiótico las barre y las elimina, la mucosa queda abierta para que lleguen otras y se peguen. Estos probióticos en parte ayudan a mantener esa mucosa cubierta para que no lleguen otros ajenos. Claro. Además de nuestros efectos que tienen los probióticos, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podríamos, para ir cerrando, doctora, con este programa, qué recomendación podemos darle al público? Bueno, tal vez lo que tenemos que aprender es que las bacterias conviven con nosotros, son parte nuestra, no tenemos que temerles ni eliminarles. Es una pequeña fracción de microorganismos en los que causan enfermedad. Y para eso entonces debemos aplicar las medidas de prevención para que estos agentes potencialmente patógenos o patógenos no lleguen a ocasionarnos un problema. Entonces a cuidar lo que es el lavado de manos, la ingesta de alimentos, que el agua sea potable, etcétera, ¿verdad? Esas medidas básicas de prevención para que no lleguen agentes infecciosos, siempre y cuando tengamos un sistema inmunológico totalmente capacitado. Bueno, muchas gracias por esa excelente recomendación. Estamos llegando al final. Agradecerle, doctora, por su participación. Pablo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes en sus casas por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, la microbiología para diagnóstico, para prevención de enfermedades, para comprender qué es bueno y qué es malo y poder tener una mejor salud en general. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también y a los televidentes. Ha sido un gusto estar aquí y compartir con ustedes este momento. Bueno, recuerden, nos pueden buscar en Facebook, cualquier comentario, en el correo Vivir Mejor, canal UCR, arrobaucr.ac.cr. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta luego.